Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No les tengan miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la jehena. No se venden un par de gorriones por un céntimo. Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre, pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Vamos avanzando en la lectura del libro del Génesis. Y hoy se nos presenta en el capítulo 49, la muerte de Jacob y las instrucciones que da a su familia, especialmente y con respecto a su hijo José. Y allí hay un tema fundamental en el corazón del hombre, la reconciliación. Frente al mal que podamos recibir de nuestros hermanos, nosotros estamos invitados a hacer el bien. Y a veces nos cuesta bastante. El perdón no es una cuestión solamente de olvido. El perdón es una cuestión de aceptación de las limitaciones y las fragilidades que tenemos todos. Hoy los hermanos de José advierten esa limitación y esa falta grave que han cometido. José allí en un momento muy profundo llora y reconoce que frente al mal que ha recibido de parte de sus hermanos, él se convierte en instrumento del Señor para generar el bien a aquellos que lo necesitan. Somos discípulos del Señor, él nos instruye, nos forma, especialmente en la misericordia y la compasión. Y una actitud fundamental para tener misericordia y compasión es la humildad. Los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. José tiene un momento también de fragilidad, donde se llena de orgullo, de soberbia, donde experimenta aquellos sentimientos muy humanos, pero no se queda ahí. Recurre a la humildad de su corazón para poder perdonar, porque cuando se perdona de corazón se acoge verdaderamente al hermano. Un falso perdón es solamente un protocolo y el corazón de Cristo no está dispuesto a recibir protocolos. El corazón de Cristo está dispuesto a recibirnos como somos, con nuestras heridas, con nuestras miserias y nos invita también a que reconozcamos la fragilidad de nuestros hermanos. Somos discípulos del Señor, vamos detrás de Él. Él nos invita a que seamos sus pregoneros. Aquello que recibimos en la Palabra, en la Sagrada Eucaristía, aquello que recibimos en las diferentes celebraciones, reflexiones y meditaciones, nos deben llevar a configurarnos plenamente con Cristo, ser y vivir como sus verdaderos discípulos. Nuestro Maestro entonces nos invita hoy a que caminemos con Él, a que lo pregonemos en nuestra vida. Él va delante de nosotros. Que brille su luz, que brille su compasión, que brille su misericordia en cada uno de nosotros. Tarea fundamental, un perdón de corazón. Aceptación, por un lado, de las ofensas, reconocer el pecado que hay en todos, la fragilidad que hay en todos, para que la gracia de Dios abunde plenamente en cada uno de nuestros corazones. En este sábado, también dedicado a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, pidámosle a ella que nos acompañe y nos sostenga con su amor maternal, que nos libre de todo mal y peligro, que auxilie cada una de nuestras necesidades, y las presente a su Hijo, nuestro Divino Maestro. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerá, que os améis los unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entregar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.